La cruz, cantando, aquí hay otro garrón, me lo cago. Y venga, vamos, saliendo conmigo, más del soporte. Vamos a empezar el vigo, se cierra, y vamos a empezar el vigo. Sí, el vigo, vamos a empezar. En primer lugar, y 30, y 30. B3, 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 Siguiente número 1, 75, 0, 75, 0, 75, 0, 75, Siguiente número 1, G55, D55, 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 Siguiente número 1, B27, I27, 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 Siguiente número 1, 75, D54, D54. 4 Siguiente no es 073 073 073 073 073 073 073 Siguiente no es 073 063 073 068 068 068 62 068 068 068 068 068 058 068 057 0殺 el mate 058 058 058 058 058 058 keinall 058 058 058 058 058 058 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!